Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre estos brazos Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos No le doy replay a lo que pasé Todavía me dice que recuerda mi name No quiero saber más de ti mujer Que Dios me diga lo que nosotros no pudimos ser One, one, two, three, otro beso para ti Me imaginé en París y eso la vio carmesí Contigo fui feliz, eso dicen por ahí Sé que nunca fue así, muchas noches sin dormir Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos No le doy replay a lo que pasé Todavía me dice, todavía me dice que recuerda mi name No quiero saber más de ti mujer Que Dios me diga lo que Dios me diga lo que nosotros no pudimos ser One, one, two, three, otro beso para ti Me imaginé en París y eso la vio carmesí Contigo fui feliz, eso dicen por ahí Sé que nunca fue así, muchas noches sin dormir Te fallé, y lo siento Pero nunca es tarde para estar entre tus brazos ¡Suscríbete al canal!